Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren No es esa mi intención, es que te falta conocer Más del amor, y es que eres demasiado niña Para empezar a amar Eres como una fruta nueva, que no se debe tumbar Y es que eres demasiado niña, bebé Para empezar a amar Y apenas tienes trece años Y no sabes besar No, 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 no Más del amor Una tarde de febrero Te conocí en el colegio Y en tu mirada tan tierna me dijiste Amarte es lo que quiero Fruta que no se debe tumbar Fruta que nueva se tumba Y es que eres demasiado niña, bebé Y es que eres demasiado niña, bebé Para empezar a amar Y apenas tienes trece años Y no sabes besar No, 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 no Y es que eres demasiado niña, bebé Para empezar a amar Y apenas tienes trece años Y apenas tienes trece años Y no sabes besar No, 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 no Capreta Capreta